Un ex tuyo, luego de muchos años, te busca por una red social, por Facebook, por Instagram, por Twitter, da contigo, comienzas a hablar, se despiertan emociones que hacía años quizás no sentías, vuelves a experimentar la magia del enamoramiento, de la pasión, tú te sientes que él te entiende como nadie y que tú lo entiendes a él como nadie y que quizás esto es una relación karmática de dos almas gemelas que se reencuentran, que hay un cordón rojo por el cual tú estás en un extremo, él está en el otro y luego de unos meses la relación de la noche a la mañana se diluye completamente y tú no entiendes nada, tú no entiendes nada porque creías todo esto y todo se diluyó. ¿Qué pasó? Primero, primero que todo hay que entender, por supuesto que no todas las historias terminan así, sí les digo que la gran mayoría de las personas que les pasa esto busca consulta de evidente, de tarot, de brujo para entender. A los que les va bien, que de pronto las buscó, los buscó una ex de hace 10, 15 años atrás y la relación prosperó y hoy están juntos, se casaron, son felices, fantástico, no van a buscar un canal de ayuda, ni a un brujo ni un vidente, eso está más que claro. Ahora, los que les va mal quieren entender por qué, porque en definitiva este tipo de canal que tengo yo es para ayudar a entender también, no es solo de magia, es de comprensión. ¿Por qué te busca un ex después de tantos años? Porque está en crisis, porque su vida no funciona en el tiempo presente, porque está atravesando una crisis y un estancamiento. Me atrevo a decir que en todos los niveles, energético, sexual, mental, emocional, por supuesto que cada caso tendrá variantes, pero en general hay un estancamiento, hay una crisis y la persona no es feliz. ¿Por qué? Pues si la persona fuera feliz y tuviera una pareja y una familia y un proyecto de vida exitoso, no te buscaría a ti después de 10, 15 años. Se busca un ex del pasado luego de 10, 15, 20 años porque ha quedado un círculo abierto y porque la realidad tuya en el tiempo presente no es feliz. Hay crisis, hay estancamiento. Entonces tú cuando das con el ex, en realidad entras por la red social, buscas a la persona, ves las fotos y lo que empieza a suceder es que empiezas a conectarte con emociones o la persona que te buscó comienza a conectarse con emociones del tiempo de cuando los dos estaban juntos y bien. Entonces empiezas a sentir deseo, pasión. Entonces se produce una etapa de enamoramiento. Entonces las dos personas comienzan a hablar. A las dos les pasa algo bastante similar. Se sienten que conectan inmediatamente, pero no porque se conozcan, porque acá está la clave, no porque se conozcan hoy tal cuáles son. Porque hoy no son las mismas personas que 15 años atrás. No estoy hablando del aspecto físico que por supuesto que cambió. Las personas cambian. La energía cambia. La vida es un proceso dinámico de cambio de movimiento. Entonces lo que sucede es que los dos se han quedado en la figura del pasado, idealizan al otro y tienen una relación virtual, lo cual ayuda a que la relación se idealice más y tú no conozcas al otro tal cual es. Entonces todo parezca mágico, se produce un enamoramiento, se activan emociones y deseos que quizás hace años que tú no sentías o que quizás sentiste una sola vez en tu vida con esa persona. Y esto pasa muchas veces con el primer amor. A veces yo he visto personas que se encuentran después de 20 años con el primer amor y empiezan a sentir lo mismo que sintieron 20 años atrás y que nunca pudieron sentir con otra persona. Le puede ir bien. Le puede ir muy bien. Le puede no ir bien. Pero al que no le va bien es el que aparece en estos canales para entender el porqué. Al que le va bien, no estoy diciendo que en todos los casos se va a dar mal, pues sería una necedad de mi parte. Si no, el que le va mal intenta entender para recomenzar su vida. Ahora, ¿qué pasa? Los dos se tienen idealizados. Empiezan a activar, se activaron emociones, deseos sexuales, un enamoramiento que tiene que ver con el pasado, no con quienes son hoy, porque se están volviendo a conocer en realidad. Entonces, a medida que pasan los meses y los dos hablan del futuro y se prometen cosas, y también va habiendo un desgaste, va habiendo un desgaste que tiene que ver con que el enamoramiento y la fascinación y la magia del principio empieza a ceder terreno a la realidad. Entonces tú empiezas a ver cómo es el otro y ahí te das cuenta de un golpe, porque yo he visto que esto muchas veces pasa de un golpe. hombre, es decir, me di cuenta que la magia que sentí los primeros seis meses, porque me lo dicen a mí, con esta mujer no la siento más. Yo le prometí dejar a mi esposa, ir a vivir con ella, me sentía feliz, tenía deseos, pero me di cuenta que no, que no sé, que tuve como un estado de locura temporal y es que el enamoramiento, no el amor, el enamoramiento, el amor también puede pasarle esto, el enamoramiento es un estado de locura temporal, todo te parece maravilloso del otro. No lo puedes ver tal como es, con lo blanco, con lo negro, con lo bueno y con lo malo. Ves todo lo bueno, ves todo maravilloso, todo lo que dice la persona te parece mágico. Ahora, esa magia, cuando uno empieza a conocer, pasan los meses, empieza a conocer a la persona tal como es, empieza a desaparecer y gana terreno la realidad, ver como el otro es. Ahí se produce el amor y ahí funciona una relación. O ahí la persona se desencanta y dice, me di cuenta, o a veces no lo dicen, simplemente diluyen la relación, desaparecen y dicen, no estoy preparado para tomar una decisión. Y le dicen alguna cosa para no, a veces los hombres y las mujeres, para no hacerse cargo de lo que les pasa y ser sinceros. Dicen, no, en este momento no puedo, estoy confundido. En vez de decir la verdad, que la verdad sería en mucho caso la siguiente, tuve un enamoramiento, me quedé como fascinado, te idealicé, no te vi tal como eras, entonces me apresuré por la confusión que sentí, me apresuré a prometer cosas que no puedo cumplir, que me doy cuenta que no estoy enamorado. Por supuesto que esto puede ser muy doloroso y puede generar una sensación de desgaste, de una depresión profunda, pero hay que conocer a las personas en el tiempo presente tal como son, no como eran 20 años atrás, no idealizar a nadie. Y si tú estás teniendo un enamoramiento porque conoces a alguien tres meses y te parece lo mejor que te puede pasar en la vida, tómalo con calma, tómalo con prudencia. Si lo tomas con prudencia y te va bien, fantástico, pero no vas a perder nada con tomar las cosas con prudencia. En cambio, si tú te abres 100% entregas el corazón, entregas el bolsillo, el dinero, entregas todo, lo estás entregando a alguien que todavía no conoces porque tres meses, uno no conoce a nadie en tres meses. Sí, pero fue mi novio hace 20 años atrás. 20 años atrás es otra vida, es otro mundo, es otra persona esta. Prudencia. Si tú estás en esa etapa y que la persona te empieza a dar señales que te confunden y todo fue maravilloso, unos meses, entonces tienes que entender que quizás está ocurriendo el desenamoramiento y quizás la persona está confusa, está dudosa, no puede resolver la situación, no se siente enamorada. Entonces, tú tienes que entender la situación para ver hacia dónde van las cosas. No sé, espero que esta explicación sirva. Por supuesto, cada caso es distinto, cada situación es completamente, es un universo en sí, en algunos casos se puede hacer algo, en otros casos no se puede hacer nada, en algunos casos le va muy bien, en algunos otros casos le va muy mal a uno de los dos o a los dos. Le va a ir mejor si usted ve la realidad tal como es, si usted usa el equilibrio energético, el equilibrio emocional y en todo caso si busca un guía, un brujo, un tarotista con equilibrio mental. No los brujos que le alimentan los cuentos de hadas. Inmediatamente decirle a la persona son alma gemela, entonces la persona idealiza más cuanto más idealizas menos ves la realidad. Entonces ahí te vas a golpear contra el muro.